como están mis queridos amigos continuamos con la maratón de retos y en esta oportunidad les voy a presentar el reto de crear una maceta en forma de sillón miren esta es la parte la base de una galonera que lo he cortado por la mitad y luego le he dado esta forma para el respaldar le he cortado de los lados de los lados para poderle poner sus sus bracitos del sofá y sólo lo he doblado así a presión a presión para darle esa formita y lo recortado por acá o sea de ese cuenta que era así y así completito y lo he cortado lo he doblado lo he cortado esta parte para acá que es el asiento que acaba a ir el sustrato con las plantitas y ya tiene huequito para el drenaje ahora vamos a pintarlo está haciendo ya fríesito tanto que extrañaba el fríesito pues ya lo tenemos aquí y bueno mis amigos a ver no sé qué color voy a pintar el sillón hay amiguitas que lo han hecho he visto los sillones bonitos bueno este lindo reto lo inició la amiguita anelda del canal mi jardín hermoso bueno pasen por ese hermoso espacio y disfruten del hermoso contenido que tiene mi amiguita anelda le gusta mucho reciclar y tiene plantas muy bonitas es otro canal que motiva al reciclaje y a salvar nuestro querido planeta de la contaminación así que mis amigos quedan cordialmente invitados a pasar por el canal de la amiguita anelda que es el canal mi jardín hermoso yo voy a dejar el reto abierto para todo aquel que quiera unirse y no lo mencione o no esté invitado tenga la oportunidad de también hacer este reto a ver creo que tengo todavía no esto está vacío un sillón rojo se vería bonito verdad así que vamos a pintarlo de color rojito nuestro sillón fácil sencillo miren eso va a ser un sillón pequeño porque la galonera es la parte baja de la galonera y vamos a pintarlo de esta manera mientras pintamos yo voy a invitar a plantas carmen creo que la amiguita anelda invitó a muchos canales voy a invitar también al canal de los huerteros ya que la amiga también recicla entonces mi amiguita Karina únete a este lindo reto y presenta tu sillóncito como también voy a invitar a jardineando con Vero y sus mil aventuras a Rosilú, amor por la naturaleza no sé si la han invitado también voy a invitar a cielo suculento y más voy a remangarme los puños no voy a hacer que pinte mi chompita y así mis amigos nosotros podemos estar haciendo diferentes macetitas dándole distintas formas miren que gran ingenio de las amigas de crear estos lindos retos que nos sirven para adornar el canal quedan muy bonitos eso es mentira que que las macetitas recicladas con las figuritas que nosotros hagamos que le quitan protagonismo a las plantitas que se ven feas no pues se ven muy bonitos y además que contribuimos a la no contaminación del planeta así va quedando miren el sillón lo estoy pintando de color rojito esta es una idea la amiga Nelda hizo unos sillones muy lindos creo que también hizo un rojo no lo recuerdo un trabajo sencillo fácil para nuestro bello jardín yo quiero tumbar el sillón y vamos pintando mis amigos vamos pintando el sillón y luego le vamos a colocar sus plantitas y van a ver que bonito se ve muy bonito todo coloradito el sillón para las personitas que llegan por primera vez y están disfrutando de este hermoso reto les les invito que si no están suscritos por este canal que es el jardín de Mila les hago la cordial invitación a disfrutar de las manualidades que hacemos aquí en el canal y también decirles que las pinturitas que yo utilizo para hacer las macetitas es la pintura acrílica hasta ahora a mi no me ha dado ningún tipo de problema son muy durables pero también podemos optar en ponerle laca para que se haga más durable bueno yo no lo hago yo solamente lo pinto con el acrílico y me dura muchísimo tiempo muchísimo tiempo la pintura que uso es la de marca Apu no sé si en el lugar donde ustedes viven también hay esta pinturita ojalá la encuentre son muy buenas muy durables y son de bajo costo no son caras accesibles a cualquier bolsillo y miren así va quedando nuestro sillón y como les decía pueden unirse a este hermoso reto todos los amigos y amigas que quieran hay muchos canales que les gusta reciclar también voy a invitar a bordados con Mari y algo más también es un canal que también hace retos no sé si invitaron a mi amiguita a Jardín de Roxy y miren que bonita va quedando nuestra maceta sillón miren mis amigos así va quedando pintadito nuestro hermoso sillón muy fácil rápido solamente un poquito que es durito para doblar el plástico y esperemos que seque la pinturita para poder presentárselo con plantita mis amigos secó la pintura pero ya era demasiado tarde para grabar ya no se veía así que estamos al día siguiente ya con la pintura bien sequita y así ha quedado nuestro sillón fácil sencillo y muy rápido de hacer espero que las amigas que hayan sido invitadas se unan a este lindo reto y presenten también su sillón bueno esto ha sido todo por hoy bueno entre ayer y hoy regálame un lindo dedito arriba si te gustó este trabajo y conmigo será hasta otra oportunidad cariños y bendiciones para cada uno de ustedes y conmigo será hasta la próxima cariños y bendiciones y bendiciones